... ... ... . A ver, algo realkuro. Si van a aplaudir que no se abro el antima ya, lo que van a ver a continuación se llama Revención dejes en la corporación de la corporación. ¡Gracias! 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 esto. Cualquiera menos ella, otro. Esto es para una niña que tiene un chaleco de lana de color violeta. También tiene unas calzas de color violeta con lunares blancos. Que ven hasta acá, por favor. Repito, es para una niña que tiene un chaleco manga larga de lana. Punto cruz. También tiene unas calzas de color violeta con lunares blancos. Y lo más importante, tiene zapatillas amarillas. No, no, si es para ti, si es una broma, me deja dejarlo. Y está aquí. Y está aquí, pero muy importante para este caracol. Ahí está. Pantada la manita. Un aplauso para ella. Las figuras que van a ver a continuación público, las voy a hacer un poco más lenta, chicos, para que sus mamás la revilan en casa. De esta forma se ahorran un payaso que últimamente están bastante caros. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Muy bien! Muy bien, gracias. Esta parte sí que la voy a hacer un poco más recta. Pongan mucha, pero mucha atención, mamás. ¿Por qué deben tocar un globo largo, estas figuras, y lo deben inflar a un 90%? ¿Recuerden 90%? Bueno, no se preocupen porque en el mercado existe mi trado de spamis. Esta parte es importante, mamás, porque deben atar el globo formando un... No van a llegar a la universidad, es un óvalo. Esta parte es fácil porque la deben dividir en dos partes iguales y luego en... ¿Qué parte sí va a tiempo? Gracias, tres partes iguales. Uno, dos, tres. Obtienen esto, mamás. Esta es la parte más fácil de tomar, ¿verdad? En esta parte siempre me ayuda el público. Todos juntos tomen aire, tomen aire. ¡Boten! Todos lo hicieron perfecto, pero el caballero que está ahí está... ...pero que haga un sople. Vamos, sople, sople. ¿Lo hizo perfecto? Repito, tomen el globo largo, estos figuras, y lo instan a un 90%? Muy bien. Qué buena memoria tiene esta señora. ¿Se nota que a uno le afecta la alza y en verdad? ¿90%? Deben atar el globo formando un... Óvalo. Esto lo deben dividir en... No, primero en dos partes iguales y luego en... ...en tres partes iguales. Uno, dos, tres. Obtienen esto, ¿recuerden? Esta es la parte más fácil de tomar, ¿sabes? ¿Hay alguien que quiera esto? Voy a hacer lo siguiente. Gritan tres, los tres y ganan. ¡Aprende! Te voy a dar una oportunidad a los más de... ¿Esta? Pero para que vean ustedes, este lado es más organizado... Chicos, ustedes deben organizarse desde pequeños niños para que puedan conseguir muchas cosas... ...como la educación gratis y los sindicatos de trabajadores. La de ti es que vean, este lado es más organizado, pongan a besos. Porque cuando hago así, ellos gritan. Y cuando hago así, dejan de gritar, son secos. Miren, aprieta. Las cosas que hacen por un globo, ¿no? Esta figura se la voy a regalar, está bastante difícil. Se la voy a regalar... A la que está allá. ¿Sí? Ven, ven, apresúrate. Por favor, rápido. Apresúrate. Sí, sí, la que está más atrás. ¿Sí? La que está más atrás. Venga, venga, venga. Por favor. ¿Qué está? Ah, sí, es para ti. Te voy a... Te voy a reventar el globo, ¿ah? ¿Hay otro niño que quiera un globo? ¿Hay un pequeñito que quiera un globo? ¿No sé que no veo ninguno? Ya, el pequeñito que está ahí. Venga, venga, otro chico. Ven, ven. Apresúrate, apresúrate. ¿El tiempo es muy valioso? Toma, tu mamá te lo hace en la casa. No, 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 ve, 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 ve. Ahí sí me está tomando el pez de payaso. ¿Cómo te llamas? Catalina, un aplauso para la gente. A mí. No te atreves, no te atreves, tranquilo. Vete a la escuela de lenguaje, pechito, ¿ah? Y a Yoka también. ¿Cuántos años tienes también? ¿Seis? ¿Seis? Mira la mía. ¿Te acuerdas de esto? Mira, esto pasó hace aproximadamente unos siete años atrás. ¿Te acuerdas de esto? Y así de ver, ¿ah? Esto es un hermanito y llevas que lo va mal. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. Así no está tomando el pelo. Esta figura te va a encantar, Damián. Todos los payasos las saben hacer. Los magos también las hacen hoy. Mira. La vas a descubrir inmediatamente. La voy a hacer demasiado rápido para que no te des cuenta de lo que es. Mira. ¿Sabes lo que es esto? Un perrito. Damián, ¿qué quieres? ¿Un perro o una perrita? Un perro. Ahí está tu perro. Para ver el otro. Para ver el otro. Este es el otro. Un aplauso para la familia. Gracias. Gracias. Sígueme en la escuela. Sí, por favor. Bienvenido. ¿Me gusta los globos? Sí. Por favor. Arriba. De la caja. Eso. Este pies acá. Eso. Este otro pies allá. Las manos así. Y la cabeza así. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Mira para el frente, por favor. ¿Cómo te llamas? Tomás. Te lleva de nada adelante. Nunca más vas a querer un jugo. ¿Va? Perfecto. 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 Por favor. Vámonos. ¡Vámonos! No te llamas. Vámonos. Con más fuerza. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Con fuerza las manos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con fuerza! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Amigo, amigo, no te preocupes, esto va a crecer junto contigo. Un aplauso, por favor. ¿Qué sucede? Cuéntenme. Hace incómodo. Has sido un niño bueno en tu vida. ¿Dónde está la mamá o el papá? ¿Es un niño bueno? Ahí está el papá. ¿Cuántos hijos tiene? El 1. Espero que no tengan más. Permiso, hay que resolverlo acá. Ahora sí te incomodo, ¿no? Pero si tu papá te soluciona el tema de saber de globos, vaya para ella. Un aplauso. Esta figura es mi favorita y última. Ahí vamos. Bien. Ahí vamos. ¡Alto! ¡Abre la poscureza y comenzamos! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¿Hay alguna mamá que quiera esto para su hijo o su hija? Parece que no lo quiere mucho, ¿ah? ¿A dónde? Venga, venga para acá. Venga mamá. Por favor, para acá. Bienvenida. Pero qué guapa es ella. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Quieres tener otro? Es muy difícil la vida, ¿cierto? ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Daniela, el público tiene claro que tú eres una persona adulta, ¿cierto, Daniela? Y debes tener muy claro que las cosas en la vida no son fáciles. A menos que el apellido sea el geninio, ¿es así o no? ¿Es el geninio? Pórenle más caro a la entrada, por favor. Eso no te lo voy a dar así de fácilmente, Daniela. Daniela, por favor, ¿te puedes quitar la chaquitita un minuto? Muchas gracias. Y esa palda también, por favor. No, no, solo la chaquita. Daniela, acá, por favor. Un minuto. ¿Estás como nerviosa? Relájate, relájate. ¿Alguien quiere marihuana para él? ¿De verdad? Te puede ir muy llena. Daniela, por favor, acá adelante. Otra pregunta importante. ¿Haces zumba? Yo te voy a hacer zumbar ahora. Daniela, esto es para ti. Y esto es para mí. Daniela, por favor. Y lo último, Daniela. Espérame en esa posición, por favor. En esa posición me trajo un buen tema. Posición, por favor. En esa posición. En esa posición. En esa posición. Daniela, cuando el público escuche la siguiente canción, nos va a acompañar con las parmechadas a él. En esa posición. Aplausos. Aplausos. En esa posición. Y lo último. Aplausos. Aplausos. Ahora la pasada del que te venía. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso por su hijo. También es un único que me dice. Esto es tuyo. Yo lo que dice Daniela. ¿Dónde está tu hijo, tu hija? ¿El bebecito? ¿Que está ahí? ¿No? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Tiene idea dónde está su hijo? ¿Sabes? Algo pequeño. Ahora tiene dos papás, ¿ah? Un aplauso para Daniela. ¡Gracias!